¿Qué valoración se hace del partido? Al principio nos ha costado un poco, hemos estado un poco más trabadas, nos ha costado encajar goles, pero la segunda parte le hemos metido más intensidad y el partido ha sido más nuestro, hemos tenido más oportunidades y el resultado lo refleja. Ha dado la sensación desde fuera que tras el primer gol en los primeros minutos, el equipo se ha venido un poquito abajo, se ha relajado, ¿cómo lo has visto tú desde dentro? Sí, yo creo que nos ha costado más mover la bola y al recuperar esas ocasiones de gol nos ha costado más meterlas, pero bueno, yo creo que hemos aprendido de los errores, en el descanso los entrenadores nos han dicho un poco lo que teníamos que hacer y yo creo que en ese aspecto hemos mejorado y que al final se ha visto. Se ha visto que en el banquillo había alguna disconformidad con el arbitraje, algunas decisiones de arbitraje. ¿Qué habéis visto vosotras, la jugadora, desde dentro? Bueno, yo creo que es difícil pitar este tipo de partidos, pero bueno, sí que en algunas ocasiones el arbitraje ha influido un poco en cómo ha ido el partido, que han parado mucho, han pitado muchas faltas y bueno, pero bueno, yo creo que al final la han acabado haciendo bien y ya está. Bueno, primero se corrió mucho, nada, sabíamos que era un rival súper difícil, el preferido del torneo creo yo, veníamos de un empate con el polo que también fue difícil, con una carga muy grande de la semana pasada, pero creo que lo bancamos, se corrió muchísimo, obviamente nos faltó meter ese golcito que se nos dio quizás en los primeros cuartos y a ellas obviamente meter a algunos otros, pero creo que lo defendimos muy bien y fuimos capaces de resolver más que nada la parte defensiva, que era lo que veníamos a preparar acá. La primera parte ha sido bastante igualada, la segunda igual os ha costado un poco más, pero ha habido un gol en la primera parte, los primeros cinco minutos creo que ese gol tan temprano ha influido un poco en la derrota. En otro momento quizás con el equipo menos afianzado, ese gol nos podría haber convertido el segundo de ellas, creo que fuimos lo suficientemente capaces de sobrellevar ese gol y no nos quedamos con eso, sino que seguimos defendiendo y jugando a lo que vinimos, pero obviamente que un gol en los primeros minutos a veces te caes un poco de la cabeza, pero creo que fuimos capaces de sobrellevarlo, así que no creo que desde ahí venga la derrota. Desde fuera se ha visto que la defensa ha estado bastante bien, pese a los dos goles encajados, pero la delantera igual os ha costado un poco más llegar al gol, ¿cómo la has visto? Eso es real, nos pasa que a veces estamos con la cabeza muy en la parte defensiva, casi de mitad del campo para el lado nuestro y a veces cuando cogemos bola para la parte de ataque tenemos mucho campo por delante y llegamos con muy poca gente, creo que lo que nos faltaría es llegar un poco más asociado a la parte de ataque, como para poder llegar con más gente dentro del área y conseguir algunas cositas. Ni un penalticórner tuvimos, así que, pero bueno, se jugó y se disfruta. ¿Y hoy club de campo justo vencedor? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Hoy club de campo justo vencedor? Justo vencedor, sí. Y creo que le falta algún golcito a ellas también, así que, pero bueno, tenemos una muy buena portera que lo supo aguantar ahí. Bueno, sí, como te decía, no sé si ha sido a raíz del primer gol o simplemente que hemos tenido momentos irregulares en el partido, pero bueno, yo creo que en la segunda parte hemos salido con más ganas, hemos ido a por el partido a querer meter más goles y bueno, pues al final hemos conseguido solo meter uno más, pero bueno, nos ha servido para ganar. ¿Se ha visto desde fuera que había quejas por parte de vuestro entrenador con el arbitraje? No sé si no estáis muy conformes con lo que ha sucedido hoy. No, bueno, yo creo que al final en el partido hay momentos que estás más alterado, pero bueno, creo que ha sido, que ha estado bien y no nos quejamos del arbitraje. Para ser el sardinero uno de los equipos de la parte baja de la clasificación, ¿os ha dado más trabajo del que pensabais? Sí, bueno, no del que pensábamos, sabíamos que nos iban a dar trabajo, que iba a costar meter goles y así ha sido, de hecho el fin de semana pasado consiguieron un empate contra las que iban en ese momento líderes de la liga, con lo cual, bueno, pues éramos conscientes de la dificultad del partido. Al final que te metan pronto es jodido, pero bueno, hemos sabido aguantar, como ha dicho mi compañera, y al final es sobrellevarlo, es saber trabajar con eso y hemos tenido ocasiones que si hubiésemos metido cambia totalmente el panorama, o sea que está bien. Desde fuera del partido se ha visto la defensa bastante bien, la portería, pero igual les ha costado un poco más llegar, pero tu parte ha estado bastante bien, ¿cómo has visto tú eso dentro del partido? Bien, lo que pasa es que siempre es trabajo de equipo, porque aunque yo pare siempre hay los rechaces y mis compañeras siempre tienen una marca, que eso ayuda muchísimo, y el trabajo defensivo pues está de puta madre, nos falta atacar, lo que pasa es que estamos tan atrás que luego hay muchísimo campo y eso te pesa luego. Bueno, para terminar, hoy Club de Campo, ¿crees que ha sido justo vencedor? Sí, sí, por desgracia para nosotras ha sido justo vencedor y les deseamos toda la suerte del mundo y a ver si nosotras conseguimos algo más. Bueno, muchas gracias Paula. Adiós, adiós chicos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.